...que databa del pasado mes de julio en Barcelona. Florencio Gascon, aquí vamos a darle una buena noticia al récord de España, Florencio, 39 segundos y 10 centésimas. Bueno, pues, realmente está bien hacer por España, pero yo creo que teníamos que haber bajado a 39. Habéis corrido los mismos que lo hicisteis ayer. ¿Ha funcionado hoy mejor la coordinación entre los cuatro que la carrera de ayer? Sí, ha funcionado mucho mejor. Lo que pasa que ayer, cuando íbamos a correr la segunda serie, pues estábamos metidos en la final, porque en la primera serie habían descalificado dos equipos. Entonces no arriesgamos absolutamente nada. Y realmente no la jugábamos para hoy. Y, bueno, tampoco ha estado mal, pero, no sé, a lo mejor pensábamos bajar a 39. Yo creo que lo valemos, desde luego. Eso quedará para una próxima cita. ¿Qué te ha parecido ese récord del mundo conseguido por el cuartete francés? Bueno, pues nosotros ya, hace tres o cuatro días, lo veníamos imaginando, ¿no? Que ellos estaban preparando el récord del mundo. Tal y como están a nivel individual y luego lo bien que cambian, pues era relativamente normal. ¿Me lo han puesto difícil al cuartete del Santa Mónica Track Club a los estadounidenses? Hombre, a nivel individual, a lo mejor Santa Mónica es mejor. Pero cambiando, o sea, los franceses pueden ser los mejores del mundo cambiando junto con los rusos. Muy bien, muchas gracias. Florencio, un nuevo récord de España. Para el cuartete del 4 por 5 adelante, Carlos Mertz. Increíble. La discreta y la tímida satisfacción de Florencio Gascon. Sabíamos que el equipo español era ambicioso, pero bajar de 39 son palabras mayores. Y ahí está este nuevo récord de España, el tercero que bate la selección en estos europeos de split después de los 22.38 de Sandra Mayers y los 8.214 puntos de Antonio Peñalver. Ahí está Dalton Grant. Ya digamos que Arturo Ortiz no pudo con los 2.31. Un Arturo Ortiz que está ahora de nuevo junto a nuestro compañero Ramón Pizarro. No, estará en breves minutos. Me indica ahora por nuestro sistema de comunicación interior que está a la espera de que se acerque. La verdad es que Arturo Ortiz ha defraudado un tanto sin pasar los 2.31, sobre todo después de que ayer en la calificación pasara 2.28 con comodidad en su primera tentativa. Vamos al repaso. Seis hombres pasaron por 2.31, los soviéticos Dimchenko y Yemelin, el británico Dalton Grant que ahora va a probar 2.34 en su primer intento, el alemán Federal Mogenburg, el búlgaro Dakov y el yugoslavo Topic. Grant que falla en 34, lo mismo que Dimchenko, que Dakov y que Yemelin y tienen que debutar todavía Mogenburg y Topic. El campeón del mundo, Junior, que encuentra aquí con el apoyo de 50.000 peponizados seguidores que le van a aupar probablemente por encima del listón situado a alturas superiores a 2.34. Mientras cuando en la maratón van por el kilómetro 30, parece ser que ya se va definiendo bastante la carrera, el italiano Poli marcha en primera posición, el segundo es otro italiano, Betiol, tercero marcha Cheuvalier, un francés y cuarto el actual campeón olímpico y campeón de Europa, Bordín. Precisamente ahí está Topic, que debuta sobre 2 metros y 34 centímetros. Fenomenal, el campeón del mundo, Junior, hace 15 días en Plovdiv para obtener esa medalla de oro. Batió nada más y nada menos que el récord del mundo de Javier Sotomayor. 2.37 frente a 2.36. Topic, la futura estrella de esta formidable competición. Y recuerden, el lunes el Jerez, Expo 92, con Javier Sotomayor en su vuelta a Europa, después de la lesión que le ha mantenido fuera del circuito del Gran Prix durante este verano. Muy buenas a Topic, formidable el salto. Formidable, ha sido una carrera controlada perfecta, una batida muy explosiva, y ahí hizo un arqueo dorso-lumbar francamente excepcional, y a pesar de que rozó un poquito el listón, logró branquearlo. Es la ceremonia de premiación de los 4 por 100 metros femeninos. Entregará las medallas Onés Invitán, que es el alcalde de esta acogedora ciudad de Split, que hoy va a despedir en apoteosis los decimoquintos campeonatos de Europa. Y vean ahí a la gran heroína de la competición, la más alta del cuarteto central de la República Democrática Alemana, la alemana Kraft, Katrin Kraft, una atleta extraordinaria, que ha dicho que su cuarto mejor triunfo en estos europeos va a ser su inminente boda. Se caza el día 12 de este mes de septiembre con un internacional de piragüismo de su país. Esta es precisamente Kraft, la guapísima campeona de 100, 200 y 4 por 100 metros. Una colección de medallas que tan solo había logrado una compatriota suya en el año 1969, Petra Vogt, ganadora también de esas tres mismas pruebas. El doblete 100-200 metros en los europeos, lo consiguieron hasta la fecha Balácevic, la polaca, la holandesa voladora Vanny Blankerskoen en los años 50, Renata Stetscher e Irena Estevinska, está la última en hacerlo en el año 1974. Estamos en el nacimiento de una estrella de formidables proporciones, Katrin Kraft, una atleta que estudia puericultura y cuyo ídolo es precisamente la rival que le gana en el concierto internacional, la jamaitana Marlet Otei. Estas son las alemanas federales. Noll, ahora va a recibir Gary Lippe, la ballista, qué magnífico cuarteto también el de la República Federal de Alemania, que ha conseguido la medalla de plata ante el conjunto inglés. Mientras decirles que el soviético Gemmely sobrepasó el listón en 2'34 a la segunda tentativa y tan solo hasta el momento lo han conseguido el yugoslavo Topic y el soviético Gemmely, con un intento nulo, Dipchenko, Grand y Mogenburg. Digamos que con esta medalla la República Democrática Alemana se pone al frente de la clasificación con 9 títulos. 8 tiene Gran Bretaña y solo 6 la URSS, que despertó ayer en la quinta jornada de campeonatos. Así pues la República Democrática Alemana podría suceder en el palmarés de la competición a la Unión Soviética, que con 11 medallas de oro obtuvo el triunfo colectivo en los campeonatos de Europa celebrados en el año 1986 en Stuttgart. Probablemente a esta medalla de oro habrá que añadir también la de 4 por 400, prueba en la que las alemanas orientales son prácticamente intocables. La Unión Soviética El público realmente cautivado por las atletas de la República Democrática Alemana. Vaya equipo cuando se fusionen las dos Alemanias, sobre todo en Canadá.